Bueno, usuarios, una vez llenos los tanques de energía, vamos a la última parte de esta guía. La batalla contra Sigma. Vamos, cabrón. Bueno, sigue la primera parte. Vamos a la segunda. Segundo round. Oh, fuck. ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Dónde tenemos ahora? Vamos, Sigma. Vamos, estoy de cerca. Fuck, estoy calculando mal. Vamos. Sigma. Vamos. 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 No más. Ahora. Vamos a la última parte. El ultimo jefe, y el mas dificil de todos. Vamos. ¡Fuck! ¡Cávron! ¡Vamos! ¡Shit! ¡Uff! ¡Tosic! ¡Vamos! ¡Las manos! ¡Ese maldito jefe nos toca un poco y ya nos mata! ¡Ahora! Por eso decían, ya lo lleno lo vetan porque este jefe quita mucho. ¡Aaah! El ultimo. ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Qué fe maldito! ¡Aaah! Y así... ¡No! ¡No puede ser! ¡Me mató un maraco! Y bla 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 y bla. ¡Aaah! ¡Aaah! Y así acabamos la guía. Le damos la destrucción de... la fortaleza de Sigma. Que en realidad nunca la vimos, pero... ¡Vale! ¡Aaah! Bueno, usuarios... Así acabo la guía de Mega Man. Así que... La guerra ha terminado. Ahora... Hay paz. La paz ha sido una vez restaurada. Pero el sacrificio de la victoria... Jamás volverá. X. Bueno, aquí Mega Man le dicen X. Exhausto por la destrucción. Y a llevar... Ha decidido el camino de la lucha. Aquí como... Que otro camino había. En realidad. Y un montón de bla bla bla... Mega Man X. Es... Arma... La asociación de... Maverick... Haunter. Y decide pelear contra todos... Los robos... Que alza la mano contra... Los surhumanos. ¿Cuánto tiempo logrará... La paz? Quizás la única respuesta esté en su... Buster. Es lo único que está seguro. Wow. Qué palabras tan... Trágicas. Bueno, un saludo de antemano. Muchas gracias por ver mis videos. Y... Por los comentarios. Son pocos. Pero... Lo valen. Y así pasamos... A la pantalla de créditos. Y puro chinos culiao. Lo... Lo... Bueno. Ahí va... Avanzando... Me están dando los créditos, por mientras ustedes ven ese video de créditos, yo estoy subiendo los otros videos, así es, estoy por mientras subiendo los videos que ahora van a ver, lo que a ver, vamos a ir añadiendo ya las partes, así que creo que el día de mañana lo podrán ver. 0, 0, 0, 0, 1, vamos a ir subiendo las partes, créditos y más créditos, mostrando a los jefes, 0, 2. Pues que ando un poco lento, 0, 3. Y más sale Bomber Clover, bueno, sigo subiendo las partes, solo falta una más, 0, 4. Y por último, esta última parte, bueno, en realidad esta es la parte 06. Bueno, ahí van a ver mañana. Y así acaba nuestro video. Un saludo a todos, y suscríbanse, y sobre todo dejen comentarios. Y así se queda, o habrá algo más. Genial, ahora ven a los chinos culiao. Bueno, vamos a mamarlo todavía eso, pero mientras subo a la penúltima parte. La 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 siempre que acabo los chinos mira para la gente que vea mi video vean la etiqueta que le pongo en los videos que supongo cada vez que vea no se por poner algo en la etiqueta a veces me quedo falta de idea